Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. En el video de hoy te traigo 5 looks diferentes para este regreso a clases. Espero les guste y les sirva como inspiración, ya que muchas veces no sabemos qué ponernos y entramos como en crisis. Así que estos videos son perfectos para inspirarnos, ayudarnos y darnos una idea. Así que sigue viendo. Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy. La verdad es que a mí los 5 looks me encantaron. Espero que a ti te hayan gustado igual que a mí. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que por supuesto las van a poder encontrar aquí abajito. De suscribirse si no lo han hecho y de activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba video. Muchísimas gracias por verme. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.